Una santa que perteneció a la orden de Clarisas Capuchinas, ella nace en el año de 1660. El Papa Pio IX la describiría como una gigante de santidad. Esta santa se conoce por haber tenido también varias visiones sobre los misterios de la fe. A continuación narraré una visión de esta santa que tuvo sobre el infierno. En un momento me encontré en un lugar oscuro, profundo y pestilente. Escuché voces de toros, rebuznos de burros, rugidos de leones, silbidos de serpientes, confusiones de voces espantosas y truenos grandes que me dieron terror y me asustaron. También vi relámpagos de fuego y humo denso. Despacio, que todavía esto no es nada. Me pareció ver una gran montaña como formada toda por una enorme cantidad de víboras, serpientes y basiliscos entrelazados en cantidades infinitas. No se distinguía una de las otras. La montaña viva era un clamor de maldiciones horribles. Se escuchaba por debajo de ellos maldiciones y voces espantosas. Me volví a mis ángeles y les pregunté, ¿qué eran aquellas voces? Y me dijeron que eran voces de las almas que serían atormentadas por mucho tiempo y que dicho lugar era el más frío. En efecto, se abrió enseguida aquel gran monte y me pareció verlo todo lleno de almas y demonios. Era un gran número. Estaban aquellas almas pegadas como si fueran una sola cosa y los demonios las tenían bien atadas a ellos con cadenas de fuego. Que almas y demonios son una cosa misma y cada alma tiene encima tantos demonios que apenas se distinguía. El modo en que las vi no puedo describirlo. Solo lo he descrito así para hacerme entender, pero no es nada comparado con lo que es. Fui transportada a otro monte, donde estaban toros y caballos desenfrenados, los cuales parecía que estuvieran mordiendo como perros enojados. A estos animales les salía fuego de los ojos, de la boca y de la nariz. Sus dientes parecían agudísimas espadas afiladas, que después reducían a pedazos todo aquello que les entraba por la boca. Incluso aquellos que mordían y devoraban las almas. Qué alaridos y qué terror se sentía. No se detenían nunca. Fue cuando entendí que permanecían siempre así. Vi después otros montes más despiadados, pero es imposible describirlos. La mente humana no podría nunca comprender. En medio de este lugar vi un trono altísimo, larguísimo, horrible y compuesto por demonios. Más espantoso que el infierno y en medio de ellos había una silla formada por demonios, los jefes y el principal. Ahí es donde se sienta Lucifer. Espantoso, horroroso. ¡Oh Dios! ¡Qué figura tan horrenda! Sobrepasa la fealdad de todos los otros demonios. Pareciera que tuviera una capa formada de 100 capas y que ésta se encontraba llena de picos largos. En la cima de cada una tenía un ojo, grande como el lomo de un buey, y mandaba saetas ardientes que quemaban todo el infierno. Y con todo que es un lugar tan grande y con tantos millones y millones de almas y de demonios, todos ven esta mirada. Todos padecen tormentos sobre tormentos del mismo Lucifer. Él los ve a todos y todos lo ven a él. Mis ángeles me hicieron entender que, como en el paraíso, la vista de Dios cara a cara vuelve bienaventurados y contentos a todos alrededor, así en el infierno, la fea cara de Lucifer, de este monstruo infernal, es tormento para todas las almas. Ven todas cara a cara al enemigo de Dios, y habiendo para siempre perdido a Dios, y no tenerlo nunca, nunca más podrán gozarlo en forma plena. Lucifer lo tiene en sí, y de él se desprende de modo que todos los condenados participan de ello. Él blasfema y todos blasfeman. Él maldice y todos maldicen. Él atormenta y todos atormentan. ¿Y por cuánto tiempo será esto? Pregunté a mis ángeles. Ellos me respondieron, para siempre, por toda la eternidad. Oh Dios, no puedo decir nada de aquello que he visto y entendido. Con palabras no se dice nada. Aquí, enseguida, me hicieron ver el cojín donde estaba sentado Lucifer, donde está apoyado en el trono. Ese cojín era el alma de Judas Iscariote. Y noté también otras almas desesperadas como él. Pregunté a los ángeles, ¿quiénes eran aquellas almas? Y tuve esta terrible respuesta. Fueron dignatarios de la iglesia y prelados religiosos. Lucifer tiene en torno así a las almas más agraciadas por el cielo, que nada hicieron por Dios, por su gloria, y tiene bajo sus pies, a modo de almohadón, y las golpea continuamente a las almas que faltaron a sus votos. Oh justicia de Dios, cuán potente eres. Me pareció comprender que mi visita fue un tormento para todos los demonios y todas las almas del infierno. Venían conmigo mis ángeles, pero de incógnito estaba conmigo mi querida mamá, María Santísima, porque sin ella me hubiera muerto del susto. No digo más, no puedo decir nada. Todo aquello que he dicho es nada. Todo aquello que he escuchado decir a los predicadores es nada. El infierno no se entiende, ni tampoco se podrá aprender la acervidad de sus penas y sus tormentos. Esta visión me ha ayudado mucho, me hizo decidir de verdad a despegarme de todo y hacer mis obras con más perfección, sin ser descuidada. En el infierno hay lugar para todos y estará el mío si no cambio de vida. Sea todo a gloria de Dios, según la voluntad de Dios, por Dios y con Dios.